Muy buenas, seáis bienvenidos al segundo tema de este debate entre directores financieros de la Latina Valley, debate patrocinado por PLEO, donde vamos a iniciar un tema acerca de la problemática de la gestión de gastos de las empresas y esa gestión y optimización para hacerla de la manera más optimizada posible. El tema lo va a iniciar Ayana, Ayana de PLEO, por favor. Sí, muchas gracias Emilio. Justamente como has comentado, el tema o la temática que queremos promover nosotros tiene que ver con la gestión y la optimización de los gastos, porque al final esto es un problema que aplica, en nuestra opinión, al 99% de las empresas, da igual que seas una microempresa o una empresa mediana o una empresa grande, y siempre hay formas de agilizar y mejorar este proceso. Algo súper curioso que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios es que si comparamos lo que es España versus el mercado inglés, donde también tenemos presencia o si no en Dinamarca, vemos que el nivel de digitalización de este proceso es bastante menor. Eso quiere decir, según estos datos, solo un 30% de las empresas tienen un proceso un poquito más digital y eso también no quiere decir que sea un proceso perfecto. Y creo que hay una oportunidad también para optimizar. Así que yo de mi perspectiva lo que quería hacer es abrir un poquito el debate a preguntar abiertamente algunos de los retos que hay en esta optimización, pero también las oportunidades que veis en vuestra opinión. Muchísimas gracias, Diana. Eva, por favor. Sí, yo creo que hay muchísimas oportunidades en toda la temática de digitalización. Si bien estoy contigo, que creo que en España también tendríamos que ver lo que es la legislación local, donde realmente todavía necesitamos tener papel de cara si tienes una auditoría fiscal, donde realmente tendrías que mostrar toda la documentación del soporte de gasto. Desde luego que facilitaría muchísimo la vida de todos los empleados que están viajando, donde tú puedes hacer una foto, un tick, lo subes y directamente pues todo ese proceso se digitaliza y es cierto que en los departamentos financieros administrativos todo el tema de la gestión de los gastos de viaje y demás pues es un pay point y es un dolor de cabeza. Pero sí que es cierto que creo que tampoco es una de las prioridades dentro de lo que puede ser un CFO si tiene, digamos, otros problemas que están más relacionados con el negocio. Creo que sí que puede ser un quick win y lo importante aquí es que la solución, digamos, se integre muy bien con tu ERP, si es que tienes uno, y sea algo muy fácil de implementar. Al final entiendo que esto tampoco tiene que tener un coste muy alto y lo importante es que sea un quick win, uno, y dos, que tenga una integración fácil para que, digamos, sea algo que puedas priorizar y puedas ganar algo a corto plazo. Muchísimas gracias, Eva. Adolfo Hernández, por favor. Pues yo estoy de acuerdo con Eva, que al final depende mucho de tu ERP por un lado y por otro lado que sea un quick win, porque al final si tú cambias todo este proceso también hay muchos departamentos que te pueden ir en contra. O sea que al final sea de momento que tú recibes las facturas, cambias los procesos o los digitalizas, pues eso a veces cuesta y para que la información acabe llegando. Yo al menos a nivel personal tuvimos un tema en uno de los trabajos que estuve que al final era todo este cambio y hasta que al final todo el proceso llegase había que estar persiguiendo facturas, etc. Y es un poco como una implantación de sistema, que al final es un poco, has de plantearlo muy bien para que al final tengas a todo el mundo y todos los departamentos involucrados, que las aprobaciones funcionen correctamente y que no pierdas absolutamente nada. Y también por desgracia, como comenta Eva, pues al final el tema de que tengas que tener la parte física, por ejemplo aquí en España, cosa que por ejemplo en el norte de Europa algunos países no, pero claro, haces de alguna manera doble trabajo en el que tienes que al final escanearlo todo y llevas como un poco doble libros. Muchísimas gracias. Carlos Pérez, por favor. Hola. Planteabais retos y oportunidades respecto a este tema. Al final la parte de gastos, creo que para las áreas financieras siempre es un reto y casi cualquier tipo de gasto. Es cierto que a lo mejor los gastos de viaje no son tan llamativos o aparentemente para muchas compañías no nos fijamos mucho en ellos. Yo no sé a vosotros qué os ha pasado con el COVID, pero a nosotros se nos disparó el beneficio aún vendiendo más o menos lo mismo que en el 2009, pero buscó una variable que no contemplábamos y es que íbamos a hacer todo el trabajo prácticamente remoto. Por tanto, la partida de gastos que estaba siempre ahí, de repente desaparece y ahora, claro, en mi caso en particular y en muchas compañías que conozco, ahora en muchas áreas financieras se fijan mucho porque obviamente hemos vivido en un entorno muy, 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 pues esperemos que no es repetible, obviamente, pero sí que ha cambiado mucho las reglas del juego. Entonces, esa es la típica partida que nadie se ha fijado, posiblemente nadie se fija, pero que al menos a nosotros nos ha llamado mucho la atención y fijaos que al final yo creo que si miramos más a largo plazo, y hombre, nosotros estamos más asociados a las tecnologías y posiblemente a lo mejor no sea la realidad, pero eso de picar facturas o eso de, es que ya no sé, a mí al menos se me ponen un poco los pelos de punta en general, y soluciones como la de Pleo, que por cierto, nosotros somos clientes vuestros, para mí es a donde tendríamos que llegar prácticamente de forma transversal en casi todas las áreas. Al final, ¿qué necesita la empresa? Pues saber cómo se están gestionando tanto los gastos e ingresos, el resultado, qué es lo eficiente, qué no es lo eficiente y qué puedo hacer para escalar. Yo creo que es el debate desde una ferretería hasta una gran startup o un unicornio o lo que sea, cada uno en su nivel, pero yo creo que es el gran reto ahí. Y nosotros, por ejemplo, pasamos de una gestión de tarjetas, o sea, sí que es cierto que la teníamos digitalizada, pero yo meto aquí una variable y es que este tipo de gastos están muy relacionados con la experiencia del usuario interno, del propio empleado. El hecho de viajar, pues oye, es algo pesado, creo que todos lo podemos corroborar. Y soluciones o apps que faciliten mucho, ya no solo el registro y por tanto que también nos facilite la vida fiscalmente, internamente, pero también el hecho de dar comodidad. Y yo creo que muchas de estas apps, bien en la parte de gastos o bien en otras, las que cada vez se están implantando más en las compañías, tienden que ir a eso, a dar un servicio también interno al empleado, que sea fácil el logueo, que sea una buena experiencia. Y yo creo que ahí es un elemento que hay que, o al menos en muchos casos que yo conozco, los áreas internos nos apoyamos para que, como decía Adolfo, esto sea fácilmente implantable. Porque estarla en un móvil es fácil, que la usen bien ya es otra historia. Muchísimas gracias, Carlos. Antonio Díaz, por favor. Y yo, Ayana, en lo que has comentado de qué reto tenemos a nivel tecnológico delante, yo creo que uno, o al menos desde mi experiencia, uno de los más importantes es la integración entre todos los software que tenemos dentro de la empresa. Al final tenemos datos e información repartida entre el CRM, el ERP, la pasta de las de pago, la propia plataforma de la empresa, la herramienta de Bini Interim que se tenga, la herramienta de reporting. Al final tenemos que, un quebradero de cabeza, conseguir integrar todos esos software para que la información viaje entre ellos y desde el cobro que se realiza en la pasta de las de pago, lo tengas en el ERP, que esté linkeado con el cliente en el CRM. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo es, hemos integrado la tecnología en nuestras empresas, software muy potentes y que nos dan soluciones súper importantes, pero sí que es cierto que se terminan creando nichos. Entonces, un gran reto sería la horizontalización de ese software e integrarlos para que entre ellos puedan compartir información y que, como comentamos, este dato o esta información pueda viajar entre ellos sin problema y sea accesible a todos los usuarios que necesitan esa información. Muchísimas gracias, Antonio. David, por favor. Sí, bueno, 100% de acuerdo con la aportación de Antonio de ahora. Yo soy 100% pro a digitalizarlo todo, a automatizarlo y tener toda esta información, la captura, el registro y la gestión documental que pueda venir después de todos los documentos, sean gastos de viajes o sea cualquier otro tipo de documentación. Pero me preocupa toda esa red tecnológica que vamos parcheando continuamente, transformamos un proceso que es manual en un automático a base de mapeos y mapeos y mapeos y el mantenimiento de esos mapeos que tienen por detrás todas estas herramientas. Yo creo que nos falta una calidad de dato única y una suite donde puedas tener todas las funcionalidades que necesitamos sin tener que tirar de 18 aplicaciones diferentes, que tienen sus correspondientes 18 implantaciones, costes, costes on-premise o costes cloud por suscripción que al final dices, oye, ¿dónde está el ahorro cuando me lo estoy fundiendo todo en tecnología? Y también otra aportación de Carlos me parece que era que al final el cliente interno de la compañía pues tiene también 200 aplicaciones donde lleva su gestión del día a día, tanto para consultar su área funcional o como para justificar sus viajes, ¿no? Tiene que loguearse en 18 sitios diferentes también y la experiencia de usuario empieza a ser también un poco terrible, ¿no? Para, bueno, pues eso, intentar unificar, desde mi punto de vista, unificar todos estos procesos y no depender de diferentes o de muchas empresas diferentes, ¿no? Gracias, David. Jordi, por favor. Muy corto. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho David, que hay veces que los sistemas de información se convierten en un patchwork que los hace muy difíciles de, al final, integrarlos de alguna manera. Supongo que Ayana nos dirá cosas que pueden ayudar a lo contrario y, desde luego, la importancia del control del gasto. Para mí, la experiencia del 2012-20, perdón, ha sido extraordinaria porque lo habéis mencionado vosotros. Nosotros, desde luego, a nivel compañía, nos hemos propuesto y me consta que hay otras bastantes compañías que están en la misma línea, que el 2020 ha demostrado que se puede gestionar y aminorar de una manera importante y racionalizar el nivel de gastos. Y creo que hay muchas compañías, entre las que incluyo la mía, que ya nos hemos planteado que el nivel de gastos del 2019 es algo claramente optimizable y que no se tiene que llegar al mismo que había en la situación post-pandemia. Luego, cuando vengan los buenos tiempos, ya veremos lo que queda de la frase. Pero, de momento, el espíritu es muy claro y creo que ha quedado claramente demostrado que se puede. Muchísimas gracias, Jordi. Y Ayana, por haber lanzado este tema acerca de la problemática de la gestión de gastos en las empresas, ¿derecho de última réplica? Sí, mira, primero respondo a Eva y luego un pequeño resumen, simplemente porque mencionaste del tema de poder sacar una factura, una foto y poder tenerlo todo centralizado y no tener que tener el papeleo. 100% de acuerdo y es súper importante cuando miramos herramientas que estén homologadas con la agencia tributaria y esté todo en línea, que eso pleo está, pero 100% contigo, que papeleo cero, pero todo digital y todo funcionando. Un punto súper, súper importante es que al final pleo y herramientas como pleo nacen de una necesidad que no existe en el mercado. Así, ojalá y así existiesen esas herramientas totalmente centralizadas que lo hiciesen un poquito de todo. Pero eso es al final un poquito la solución que hacía el banco anterior, que te da la tarjeta, pero luego no te da el software. Así que, idealmente, Utopia, pues sí, estaría todo centralizado, pero lo que vemos, una tendencia bastante general, que cuando tú eres una empresa que hace muchísimo de todo, pues al final no haces nada bien. Haces un poquito de todo, va aplicando, pero al final no te especializas en nada. Así que creo que también se trata un poco de identificar cuáles son esos quick wins y cuáles son las prioridades para la empresa, que no sea una implantación demasiado complicada, asegurando que haya una conectividad entre vuestras herramientas. Que eso empiece, en mi opinión, todo con el ERP, que estando en la nube y que no sea en premise, y así puedes tener diferentes aplicaciones que puedan integrarse. Muchísimas oportunidades, pero también un reto enorme, la verdad. Muchísimas gracias, Ayana, y con esto, con esta intervención, terminamos este segundo tema del debate entre directores financieros de la Latina Bali, patrocinado por PLEO. Muchas gracias. Gracias. Gracias.